Se va a comunicar una de las regiones de más importancia cultural en el mundo. No hay en otras partes del mundo una región con tanta riqueza cultural como esta región de florecimiento de la gran cultura maya. Es una especie de EI griega que incluye toda la península de Yucatán más Chiapas y Tabas. Y que toda esta obra va a fomentar mucho el turismo y desde luego va a crear empleos en el sureste. Que es la región más abandonada del país. Y que toda esta obra va a fomentar mucho el turismo y desde luego va a crear empleos en el sureste. Que es la región más abandonada del país.